Bienvenidos todos y todas a este video, ¿cómo están todos? Vamos a hablar en este video acerca de la situación, de los últimos detalles y de las cosas que ocurrieron esta tarde cuando el beisbolista, el señor que todo el mundo conoce, ¿verdad? Yo creo que se habla más, se ha hablado más de Wander Franco, creo que se ha hablado de Fernando Tatis Jr., de este pelotero también, Rafael Devers, de Soto, yo creo que se ha hablado más de Wander Franco, de José Ciri, de todos los peloteros que están ahí jugando en grandes ligas y en Lidon. Pues ocurre que el señor Wander salió de prisión tras pagar una garantía económica. El pelotero, ¿verdad? Se vio en unas imágenes saliendo del Palacio de Justicia, ¿verdad? En una camioneta marca Ford, dicen que el campo corto de los Reyes de Tampa Bay, ¿verdad? El beisbolista dominicano fue liberado tras pagar su garantía económica de dos millones de pesos, que fueron impuestas en su contra por el proceso judicial que se le sigue en Puerto Plata, acusado de... ¿Ustedes saben qué? A una... ¿Por qué pasa? ¿Ustedes están viendo una foto que la pudimos conseguir gracias al lente, ¿verdad? Al lente, al lente de esta página que yo, ¿verdad? Le invito a que la vayan a seguir todos. Que se llama Jo Fabián Jr. Dice, Wander sale de la corte con su novia, entre comillas, lo pone. ¿Por qué lo pone entre comillas? Porque ustedes saben que Wander está casado. Que no sé cómo una gente casada puede tener públicamente una persona supuestamente casada, puede tener públicamente una novia. Parece ser que se confirma lo que muchos especulaban, y es el supuesto amor del pelotero millonario Wander Franco y Pamela Infante. Es que las cámaras de... dice aquí, de 4 a M, Steve, pudieron captar la salida de Wander Franco, hoy libre, junto a Pamela, su aparente novia de 21 años, de Jarabacoa. Dicen que 21, pero otros dicen que son 18 o 19. Por esta fue que Wander dejó en or supuestamente, ¿verdad? Sí, porque cuando estalla la noticia de que Wander estaba con... Ajá. Bueno, miren aquí la supuesta esposa de Wander Franco, por cierto. Esta es la supuesta esposa. Esa fue la que se comió los huesos, pero esta es la que se está comiendo el caviar, el salmón. Se está comiendo las albóndigas, se la está comiendo esa que está ahí. Pues, ha circulado esta imagen que está aquí, esta fotografía, de esta joven Pamela, supuestamente, cuando estaba esperando que le cantaran lo que le vayan a cantar, ella estaba aparentemente sola ahí. Dice aquí, dice, dice, me lo voy a meter en la nota periodística, dice que él estaba acompañado de una joven, cuyo parentesco es ignorado. O sea, el parentesco es ignorado. Esa es Pamela, es el Pamela Infante, su novia o su yo sé no sé qué. Miren otra foto de él con ella. Aquí, ¿verdad? Por si usted tiene algún tipo de duda, mírenlo, mírenlo aquí, estos dos tortolitos. Que ojalá que sean felices, tú sabes, ojalá que él se case. Bueno, primero tendría que divorciarse de Rachelis, la supuesta mamá de sus dos hijos, ¿verdad? Porque yo lo que no entiendo es ese tipo de relación. O sea, ni bajo qué acuerdo tienen él y la mamá de sus hijos que él anda libremente por ahí de novia en novia. Dice aquí que el jugador rehusó ofrecer declaraciones a la prensa a su salida del Palacio de Justicia. Dice aquí que tenemos que recordar que el pasado viernes ante el juez de atención permanente de Puerto Plata le impuso la presentación periódica por seis meses y el pago de dos millones de pesos. El pelotero fue detenido la tarde del lunes, del lunes pasado, y dice aquí que, bueno, aquí dice que se le va a complicar más el caso a Wander Franco. Dicen que fueron amables con Wander con una fianza económica de dos millones y libertad. Que yo le iba a decir una cosa a muchos de ustedes. Que he visto mucha gente, ¡ay, por ahí! ¡Ay, Wander ya está libre! Wander, Wander simplemente tiene medida de coerción. Mañana, si Wander, por ejemplo, el mes que viene, falta, falta, oigan eso, falta a una de las firmas de la presentación lo van a salir a buscar, lo van a salir a buscar. Wander, lo que, lo que impidió, él y sus abogados, y su buena defensa, y su influencia, y su poder, lo que logró fue no estar preso durante los próximos seis meses. Ellos van a entrar, la fiscalía, el Ministerio Público, el Estado Dominicano, ¿verdad? va a entrar a juicio, en el 2024, Wander va a ser probablemente enjuiciado. Wander va a ser enjuiciado. Y, y cuando él sea enjuiciado, ahí es que nosotros vamos a saber si realmente el futuro de él. Pero de que él se va a perder la temporada del 2024, eso tenganlo ustedes por seguro, porque el equipo de Tampa no lo va a colocar en su line-up, o sea, en su alineación, en su roster, roster, vamos a decir el roster, que no se ha bloqueo un roster en béisbol, un roster viene siendo como quien dice el, 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 oh Dios mío, viene siendo como que dice el, la cantidad de jugadores, vamos a decir, la nómina, la nómina que tú tienes en tu equipo de béisbol, ¿verdad? Es la lista de jugadores que tú tienes, que forman tu equipo y eso probablemente, Wander Franco no está en el roster, está en una, está en asignación. Todos saben que el, el juez fue muy amable con Wander, con esa simple fianza de dos millones de pesos y a presentarse cada día treinta, cada día treinta tiene que presentarse, no tiene impedimento de ser, él puede viajar, él tiene su visa estadounidense, no sé si tiene una residencia, visa de trabajo, no sé lo que tiene, él puede ir a los Estados Unidos, si su equipo le dice, mira Wander, ven a jugar, ¿verdad? Si el equipo mañana dice, ven a jugar, Wander, Wander no tiene ningún impedimento de jugar, Wander lo que sí que los días treta tiene que ir a firmar, eso sí, eso sí, eso sí no puede fallar, pero Wander está bien, para lo que uno pensaba que le iban a la cárcel, no, porque es tanto que el Ministerio Público ni pidió cárcel para él, el Ministerio Público no pidió cárcel, o sea, lo trataron bastante bien, quizás lo trataron bien por una simple razón, estamos hablando de un tipo que tiene mucho dinero y que fue en una situación como esta donde él mismo ha admitido que él sí cometió el error, pero que él dijo que le gustó cometer el error, es como un pelotero que deje caer una bola que no la para porque le gusta, dice que a la señora madre, solo prisión domiciliaria e impedimento de salida del país, también otra cosa, hay mucha gente que este caso de Wander lo están magnificando, están poniendo el caso de Wander como si fuera el caso de Quirinito o el caso de Figueroa Agosto, ni tanto ni tampoco, Wander él sí tiene una situación pero la situación de Wander no es tan grave, o sea, hasta que se demuestre lo contrario, porque nosotros estamos aquí basándolo en suposiciones, 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 y lo que dice el Ministerio Público, él todavía sigue siendo una persona inocente, de eso no tenemos duda, de que él tiene su posición de inocencia, aunque él haya admitido que el hecho lo hizo, pero como muchas personas dijeron, que Wander probablemente cayó en una trampa, pero yo digo, cayó en una trampa, pero cómo fue la trampa, o sea, él le mostraron una identificación adulterada, o sea, falsificada de la joven, cómo fue, dice aquí que aunque el rumor señala que en su pueblo montellano todo el mundo lo sabe, de hecho, la señora madre a quien ya han demonizado fue vista en la televisión, en la audiencia del lunes, así que todos saben de quién se trata, pero los medios no pueden decir el nombre porque la ley lo prohíbe, oigan eso, yo no sabía, dice el caso está muy, o sea, yo sabía que la ley se protege el nombre del menor, más no del padre, porque el padre quizás para que no sepan que es tal padre el que está haciendo tal cosa porque ciertamente ok, el niño es ese, ese es el niño, el niño está oculto, pero si muestran el nombre de los padres, vamos a ver, pero en los documentos, en los documentos sale el nombre del padre, por todo lo sabe el nombre de la madre, o sea que es algo que la ley tiene, para mí son contradicciones, dice aquí algunos medios precisan que ahora Franco está casado con la joven Rachel Paulino que tiene casa comprada en Miami y que ella reside en Baní, tienen dos hijos, pero esa información ha circulado poco, el abogado dice aquí que tienen una casa en Miami, pero que ya vive en Baní, dice el abogado Candido Simón ha sugerido que para salvar el pellejo Franco haga matrimonio con la de Montellano, pero en caso de que ese sea un camino de salvación, se supone que primero debería disolver su actual matrimonio, que uno no sabe qué tipo de matrimonio que tiene Wander, o sea yo, el matrimonio de Wander y no voy a comparar nada, no voy a comparar eso con nada para que no haya problema, entonces el matrimonio de Wander es bien extraño, dice aquí que la mamá de la ha sido protagonista porque la acusan de extorsión, extorsión de menores y decir de su hija como de Andrés que ha sucedido esto, el Ministerio Público ha mostrado los ingresos que habría recibido por parte de la madre del pelotero Dulce Yuderca Aibar, así que esa fue la que depositó pal de lana, dice aquí si usted, oiga, si usted no lo sabe, la señora Dulce Yuderca y es hermana de dos peloteros y es retirado, oigan eso, Eric y Willy Aibar, o sea, ok, o sea que, o sea, Wander Franco Aibar es sobrino, verdad, es sobrino de Eric y de Willy Aibar que eran jugadores del Lisey, dice, tengo reportes de que Eric ha estado insistiendo mucho con su hermana pero esta dice que le pone caso, poco caso, ella es protagonista del problema de su hijo, no el padre que también se llama Wander Franco, un esperotero profesional mientras se conozca el juicio de fondo muchos preguntan si Wander podría jugar en su país o en otro país yo diría que eso no es posible porque la suspensión que le tiene BNB no es caso simple ¿qué sigue ahora? esperar que asignen un juicio de fondo a ver qué pasa si es que se llegan hasta ahí o sea, esto fue Héctor J. Cruz un excelente escritor de béisbol dominicano ha escrito muchos libros periodista deportivo cronista deportivo de verdad y hace muchos casos lo que él dice o sea, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar ahora después de todo esto? vamos nosotros a saber realmente qué tan culpable era Wander o sea, hay gente que lo anda defendiendo por ahí yo personalmente tengo mi opinión acerca de las personas que defienden a Wander eso yo lo voy a dar en un video más adelante donde yo voy a opinar de personas que han estado defendiendo a Wander y que yo le voy a decir a esa persona que tienen que cuidarse mucho tienen que cuidarse mucho porque hoy le está pasando a Wander ¿verdad? y muchas personas los están defendiendo pero cuidado si esa persona que lo están defendiendo a él es porque pudieran estar defendiendo su voz defendiéndose antes de que le ocurra algo a ellos porque muchas personas justificando lo de Wander y dicen no es que yo quiera justificar lo malo no o sea estás justificando lo malo o sea tú no puedes justificar lo malo con algo más malo ¿verdad? se entiende pero ya saben suscríbanse al canal den un like ¿verdad? colaboren por favor sean bacanos sean buenos suscribiros al canal así que Wander durmió con su mujer o va a dormir con su mujer creo yo esta noche va a haber mucho riquiti riquiti o muchas cosas que explicarle a ella porque uno está aquí hablando ¿no? pero uno no sabe si Wander porque ya salió que él está casado entonces no lo sabe si él mintió a ese muchacho ojalá que no ojalá que ella haya estado clara de que desde un inicio de que él tiene su esposa y tiene sus hijos normal y que ella no sé qué es quizá el matrimonio de Wander dé un proceso de separación puede ser ¿verdad? suscribanse y un abrazo a toditos bye bye bye